La Ciudad de México es la capital de México. Se llama también el DF o el Distrito Federal. Es una de las ciudades más pobladas del mundo. En el DF hay uno de los museos más interesantes y famosos del mundo. Un ejemplo es el Palacio de Bellas Artes. En el Palacio de Bellas Artes está este cuadro de David Siqueiros. Se llama El Tormento de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc era un líder de los aztecas en el siglo XVI. Esta obra de Rufino Tamayo se llama México de Hoy. En este mural se ve colores muy vivos e imágenes fuertes. Este famoso mural de Diego Rivera se llama El Hombre Controlador del Universo. Representa el conflicto entre el hombre y la naturaleza. También tiene significados políticos y económicos. En el Palacio Nacional se puede ver unos frescos enormes de Diego Rivera representando la historia de México. Esta parte del mural representa la conquista de México por los españoles. En este mural de Rivera se puede ver la vida tradicional de los mexica o los aztecas en Tenochtitlán, la ciudad azteca que existía en el lugar donde hoy día está la ciudad de México. Quizás el mural más famoso de Diego Rivera es este, que se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Este fresco enorme fue pintado por Rivera sobre un tablero transportable y mide 1,500 centímetros de ancho. En pleno centro de la ciudad hay un sitio arqueológico de mucha importancia. Se llama el Templo Mayor y era uno de los templos principales de los aztecas. En esta foto se ve la catedral y parte del Templo Mayor. Están los dos en el Zócalo, que es la plaza central de la ciudad. En el Templo Mayor se han encontrado muchas estatuas, figuras y artículos de piedra de la época de los aztecas. En el Museo de Antropología hay muchos artefactos de la gente indígena. Esta calavera viene de Teotihuacán, la ciudad original de los aztecas. México tiene mucha historia y arte para explorar. Se puede comenzar en la capital, la ciudad de México, donde el presente se encuentra con el pasado. El Templo Mayor se han encontrado muchas estatuas, figuras y artículos de piedra de la ciudad. El Templo Mayor se han encontrado muchas estatuas, figuras y artículos de piedra. Gracias.